Calderón me taparon, y yo les pregunto, pero ¿qué fue lo que pasó? Yo hice unos pequeños apartamentos, y sencillamente se construyeron, y están ahí, y no se venden. Y ya tengo más de 12 meses, y no se venden, y yo siento que me taparon. Yo soy Lamineto Calderón, especialista en diseño y construcción de casas y apartamentos, con un centro abierto aquí en República Dominicana. Recuerden que ponen a sus comentarios en nuestro canal de YouTube, o me pueden escribir ahora mismo en autobozado. Muy bien, vamos a entrar en materia de una vez. ¿Por qué no se vende en tu apartamento? ¿Por qué no tengo que vender tan barato? Si la idea de cuando yo saco mi dinero del banco es poder multiplicarlo, y muchas de estas cosas no nos permiten ver claramente cuál es el problema, no nos permiten ver claramente cuál es la situación. Y yo se los voy a asumir en cinco puntos muy valiosos, y les voy a hacer una breve historia de qué lo que pasó. Vamos a verlo así. Aquí en oficina, un cliente nos contaba que él iba a un dealer a comprar un vehículo, y cuando llegaba al dealer, el dealer estaba lleno de vans. El cliente de nosotros es un muchacho joven que tenía 29 años, que le había ido muy bien los negocios, y iba a un dealer a comprar algún vehículo, y no encontraba qué comprar. Porque cuando iba al dealer, todo eran vans, eran vehículos grandes, minibuses, familiares. Entonces, ¿de qué vale? Que esas vans ven muy bajos de precios, si él no quiere eso. Él tiene un vehículo deportivo, porque es lo que le gusta por su edad. Entonces, eso pasa también mucho hoy en el mercado inmobiliario. No nos damos cuenta que hace 30 años, todos los productos inmobiliarios, todos los apartamentos, estaban muy dirigidos a ese nicho de mercado que se llama familia. Donde una familia tenía papá, la mamá, uno, dos, tres, cuatro y hasta nueve niños. Y esa condición, los apartamentos eran muy grandes. Pasan dos años, pasa 1970, 1980, está moda en el 2021. Y nos damos cuenta, según estudios, que ya el concepto de familia es más pequeño. Son menos personas que van a utilizar el apartamento. Por ende, ese nicho de mercado no está buscando metros cuadrados más altos. Ojo, está buscando apartamentos más deducidos. ¿Por qué? En muchos países de Latinoamérica, como en Panamá, en México, en Nicaragua, ya se ha definido que más del 43% de la población son personas adultas que viven solas. Son este joven universitario, recién graduado, que se mudó y ya vive solo. ¿Ok? O son estas parejas jóvenes que se casaron y se mudaron y viven solos, no tienen hijos. O son el grupo de divorciados o divorciadas. O son las personas que ya son adultos, sus hijos están grandes y ya se fueron. Ese nicho de mercado que apunta a una unidad de apartamento pequeño en donde prefieren una mejor ubicación y menos metraje. Es dicho mercado que hoy hay demandantes. Pero cuando salimos de la ciudad y cuando salimos a Santiago, cuando salimos a Punta Cana, cuando salimos a Bavro, tenemos muy pocas opciones para ese público. Y pasa igual que como pasaba antes. Igual como pasa con el cliente de nosotros, que va con todo el dinero del mundo a comprar un vehículo, ¿Ok? Y el dealer no tiene lo que él quiere. ¿Ok? En el dealer solamente tiene el modelo anterior, el modelo familiar. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta porque, ¿Qué es lo que está pasando? Que la percepción que tiene el arquitecto de lo que es el mercado, es muy diferente a lo que realmente el mercado está solicitando. O sea, una cosa que nosotros entendamos, que quizá todavía hay nicho para la familia muy grande, y otra cosa es que la situación actual 2021 así lo sea. Entonces, entender lo que ellos necesitan, no va a mirar puertas nosotros para saber a dónde tenemos que dirigir. Y es lo mismo, los mismos 10.000 bloques que vamos a utilizar para hacer unos pequeños apartamentos, o para hacer apartamentos grandes, lo vamos a utilizar a hacer apartamentos pequeños, porque en esa zona, ese nicho de mercado es el que no ha sido atestido. Entonces, ahí lógicamente, cuando le entregamos este producto, yo también puedo tomar un poco más, porque se ajusta más a nuestra necesidad. El tema es, que manejamos muy bien los espacios, manejamos muy bien la distribución arquitectónica, pero no manejamos bien el tiempo. Cada pueblo, cada zona, cada ciudad, tiene tiempos, donde hay una alta de masa para ciertos mercados, y hay otras que no. Y eso ahora mismo voy a pasar. Vamos ahora con el segundo tip. Una cosa muy importante, ¿cómo yo pruebo eso? Cuando yo hago un diseño arquitectónico, cuando yo hago una prueba de mercado, tenemos que hacer un simulato de venta, para ver si el mindset que tenemos, y la mentalidad que tenemos para desarrollarse el concepto de diseño, pues realmente va a corte. Y tenemos que hacer de este producto, que es una idea, un producto muy visible, ¿ok? En ese producto visible, vamos a comunicar, esas cualidades que entendemos, según los estudios que hemos hecho en esa zona, que es un detonante para que ese público compre. Y la vamos, ¿ok? A expresar al mercado, a ofertar. Y hacemos lo que sea un simulato de venta, en donde se hace un prototipo, ¿ok? Y lanzamos estas ofertas, para ver cómo el mercado reacciona. En ese momento, el mercado, la gente que va a ver, ver la publicidad, ver la campaña, ver los eventos, y habla. Y ese habla es el oro. No solamente va a ver el proyecto de nosotros, sino va a ver el de nosotros, que todavía está en plan, en tema de modificación, y uno, dos o tres más, que ya están hechos. Y ahí, en esa comparación, el mercado va a decir, ¿cuál prefiere? ¿Cuál no? Y nosotros, nos damos cuenta, si el mercado todavía prefiere el minibus, o lo que quiere, un carro deportivo de puertas. Para este público, tan pequeño, el metro cuadrado, muy valioso, este público está dispuesto a pagar un poco más, por el metro cuadrado, pero no damos cuenta, que en un apartamento pequeño, hay muchos espacios, que estamos utilizando, que realmente, ocupan, mucha infuncionabilidad. Por ejemplo, cuando yo, en una habitación, coloco una escalera, yo estoy pagando por el espacio de la escalera, pero sin embargo, las escaleras, yo no voy a usar una vez cada seis meses. Es un metro cuadrado muy caro, lo que estoy pagando, para que tenga una escalera guardada. Cuando yo uso una máquina de césped, es una máquina de césped, que la voy a usar cada cinco meses, pero la estoy pagando por punto. Cuando yo veo, talado, y todo el tipo de herramientas, que normalmente no uso, son espacios, que al final, se pagan, igual que el metro cuadrado, una cocina, pero que no la estamos pagando. Entonces, en las nuevas concesiones de los proyectos, cuando yo hago un tipo de apartamento, en donde trae un concepto abierto, yo hago que se perciba más grande, porque aparte de sintetizar los espacios, todos esos elementos, que son de almacén, yo los coloco fuera de edificio, con un sentido común, lo que realmente eleva, el valor del traje, y baja el nivel de sentidumbre. Esto hace que el apartamento, realmente venga. Porque si yo, en vez de, darle al cliente, espacio, para que cada uno de ellos, guarde una escalera, yo le doy un espacio, dentro del condominio de apartamento, donde tienen ya escalera, talado, cerco, y todas las cosas que todos van a usar, pues todos se alimentan, y usan esa, y no necesitan usar esos elementos, sus apartamentos, de manera que el apartamento, se va a parecer bien más grande, y va a salir más barato, porque el método, fue algo muy valioso, pero para ellos, entonces, entender que estos son de las nuevas propuestas, que necesita el mercado, antes lo pasaba así, ok, antes el grado de almacén, era muy limitado, ahora sí, ahora entramos a un apartamento, donde la mitad, de la casa, ya tiene una habitación completa, llena de cosas, y es porque no tienen donde, entonces, tener la posibilidad, de eso un apartamento, eleva el derecho. Otra cosa importante, es manejar, el tiempo emocional, estamos haciendo unos pequeños apartamentos, con el sentido de venta, y lógicamente, tenemos que saber, que en un año, ok, todos tenemos un momento emocional, donde estamos dispuestos, a comprar, y manejar el tiempo, es igual, a elevar la probabilidad de venta, que quiero decir con eso, si yo sé que mi proyecto, en el tema de diseño, de la aprobación de los planos, los permisos, o que la conducción de toda la etapa, me va a durar a mis 12 meses, pues yo tengo que tratar, de la manera posible, de que esos 12 meses, coincidan, al final, con un momento emocional, de contra, no es lo mismo, yo lanzar, el producto al mercado, en una fecha como en abril, donde sabemos, que todas las empresas, ya dan el bono, ok, y que hay un momento emocional, que nos lleva a la compra, o que lanzar el proyecto, en una fecha, de noviembre, de iniciembre, cuando tenemos el doble suelto, y hay un momento social, que lanza de compra, por eso, ustedes saben, que la gran cantidad de los bancos, cuando lanzan un producto, o un vehículo, una empresa, que cuesta 100 mil dólares, lo lanzan en un momento muy emocional, no lo lanzan en julio, lo lanzan en ese momento, de nosotros mismos, entendiendo que tenemos, un producto muy similar, pues tenemos que estructurar, y planificar el tiempo, esto no significa, que esto se haga más rápido, o más lento, no, esto lo que significa, que vamos a calcular, donde podemos colocarlos, de manera que elevemos la propiedad, así como primero, vamos a pensar, en el mercado, que tiene eficiencia en esa zona, así como vamos a pensar, que hay un mercado, que va dirigido, a los públicos, que son solteros, en todo su ámbito, así como hay un mercado, que necesita, elementos, que no se veían anteriormente, en los productos de apartamentos, que lo necesitan ahora, como el tema del P&P, como el tema del Wifi, como la seguridad, como el concepto abierto, como las detazas abiertas, como la oficina, como el tema de, como mire, que yo menciono, así mismo vamos a definir, cuál es el mercado, y qué precio debe tener ese metro, entendiendo que vamos a sacar, de esos apartamentos, todos esos conceptos de almacenaje, que humanamente todos tenemos, y lo vamos a colocar, en un área, de esa liquidación, que sea más barata, o que tenga menos, pesos monetarios, de manera que sea más accesible, lo que estamos haciendo, apartamentos, que son más al gusto, de ese nicho de mercado, y bajando el costo, de esa manera, podemos elevar la venta, entonces, cuando podemos conceptualizar eso, y llevarlo a un plano, ok, llevarlo a un espacio, pues podemos aprovechar, el 100% del terreno, cada proyecto, tiene un solo objetivo, tenemos que elevar, elevar la utilidad financiera, tenemos que elevar, el beneficio económico, que ustedes puedan tener, a través, del instrumento, de la renta, el problema, que muchas veces nosotros, tenemos una noción, una idea, de lo que es el mercado, y a veces coincidimos, ok, muchas veces el arquitecto, si maneja, ok, nosotros como que estamos, si manejamos muy bien, el espacio, si manejamos muy bien, la funcionalidad, y hacemos un proyecto, técnicamente, muy correcto, de escritorio, una labor, conductiva, exacta, pero esa labor, conductiva, ese proyecto técnico, no coincide, con la percepción, que tiene ese público, del proyecto, entonces, si no logramos, comunicar, a ese mercado, cuáles son esos elementos, que son determinantes, que son valorados por ellos, lógicamente, nunca se va a detonar, una compra, entonces, en la manera que yo hago, del proyecto, un proyecto visible, es una presentación, una maqueta, un video, y que eso se pueda, externar, en un lenguaje, que esté al nivel de ello, pues lógicamente, yo voy a entender, que eso es lo que siempre, han buscado, y van a pasar, la página, de otros proyectos, que han visto, y van a comprar, a las de ustedes, entendiendo, lo que dice, el sitio del mercado, podemos entender, lo que va a pasar, y cuando esa, promoción, se coloca, en un tiempo adecuado, emocional, diciembre, julio, donde hay dinero, pues lógicamente, nadie se le puede ocurrir, presentar un proyecto, en febrero, que lógicamente, vienen de una baja, ok, a nadie se le puede ocurrir eso, entonces, calcular el tiempo, es un factor determinante, también entender, que los proyectos de venta, no solamente hoy, así como ha pasado, el desarrollo, en Santo Domingo, en Santiago, en Puerto Plata, en semana, hace 30 años, si entendemos esa historia, pues podemos entender, también hacia donde vamos, y si entendemos, donde vamos, vamos a cuenta, que las familias van bajando, o sea, que el tamaño del apartamento, también va a ir bajando, o sea, que las familias van bajando, independientemente, de que sea el tema de B&B, o público criollo, yo soy el arquitecto Candelón, especialista en diseño, y construcción, de conceptos abiertos, aquí en República Dominicana, recuerden que pueden dejar sus comentarios, en nuestro canal de YouTube, o me pueden escribir ahora, en nuestro WhatsApp.